Un grupo de estudiantes de Querétaro desarrolló un robot móvil aeroespacial tipo Mars Rover, el cual está previsto para participar en un certamen internacional de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. El artefacto obtuvo el primer lugar del reto Investigación Espacial dentro del cuarto concurso de Ciencia y Tecnología Vive con Ciencia 2017, organizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, y autodenominados Eagle X Robotics, explicaron que el robot se compone de un sistema mecánico de seis llantas con tres ejes de suspensión, lo que le permite navegar por diferentes tipos de terrenos blandos. El estudiante de sistemas digitales y robótica, Emiliano Castillo, dijo a la agencia informativa Conacyt que el androide cuenta con un sistema operativo robótico que distribuye la inteligencia artificial, visión por computadora, motores y comunicación. Eagle X Robotics está integrado por estudiantes de las carreras de sistemas digitales y robótica, ingeniería mecánica, administración, mecatrónica, sistemas computacionales, biotecnología, marketing y comunicación. Notimex.